Pedro Pablo ha sido el hombre de mi vida, ha sido ángel, y demonio, y ternura y enigma, ha sido el hombre que me ha dado lo más importante de mi vida, que son mis hijos. El Capo II, inmortal. Gran estreno, mañana a las 7 pm, hora del este, solo por nuestra tele.